Hola, saludo cordial y como siempre bienvenidos a nuestra sección ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hoy los saludo desde el hueco más vergonzoso, desde el más ignominioso, la verdadera vergüenza para el pueblo pastuso, desde el sector de los seguros sociales. Ya no hay necesidad de irse al Encano, ya no hay necesidad de irse a la Laguna de la Cocha, ni a ningún lago internacional. Aquí, en plena Vía Sur, usted puede venir a pescar trucha, puede venir a hacer la pesca de Semana Santa si quiere, con este hueco que se ha convertido en una laguna, en un pozo y se proyecta para un océano. Y uno se pregunta, las diferentes administraciones que han pasado, ¿Hasta cuándo van a seguir torturando con esta vía a taxistas, motociclistas, conductores de bus y transportadores? Bienvenidos a nuestra sección ¡Qué belleza! con Miguel Ángel Villarreal. Aquí está el informe con la pesca de Semana Santa. Por fin llegaron, por fin llegaron a hacer alguna noticia buena, vea. Puta pendejada, vea. Esto es una porquería de carretera. Esta vía, por varias administraciones, ha sido una verdadera calamidad para motociclistas, conductores de buses, taxis, tractomulas y vehículos particulares. En estas imágenes les mostramos las piruetas que deben hacer los vehículos para pasar por este huecazo, ubicado en el Mercado Potrerillo, antiguo Seguro Social. Y sí, parece una laguna, un pozo para pescar, guardando las proporciones, los carros golpeados, enterrados y chocados, como ese taxi y bus colectivo que tenían el afán de pasar el gigantesco charco y colisionaron. Varios choques se han presentado en días anteriores. Pero los huecos no solo se dan en el sector Potrerillo. Toda la vía, desde la glorieta del Estadio Libertad, hasta la avenida Idema, es una calamidad. Venga, venga, me voy a subir a un bus, a ver, venga, ¿qué opina, señor, de estas vías tan asquerosas, tan vergonzosas? No, hermano, pésimo, pésimo esto. Toca que el alcalde ponga manos a la obra aquí, ya estamos cansados ya de los huecos. Las piscinas en las calles y vea, sigue, sigue y los gobiernos seguiremos así. Esta es una arteria vial donde vehículos locales, regionales, nacionales e internacionales hacen su paso, ya que conduce a la principal central de abasos del departamento de Nariño y la terminal de transportes de paso. Esa es la vergüenza de vía por la cual tienen que pasar los pasusos. Miren ese pobre hombre, el taxista, atrancado ahí en ese hueco, mire, sin saber cómo poder pasar. ¿Hasta cuándo tiene que vivir la ciudadanía esta vergüenza de vía? Esta es prácticamente la ignominia. Esto es una calle barbacoas. Imagínese todos los días tener que pasar por esta trocha. ¿Una vergüenza? Una vergüenza y un abandono total. Los de la élite no les toca pasar por aquí, entonces ellos no se preocupan por esto, ¿sí? Y a uno que es el pobre sí le toca aguantarse esto, imagínese, vea, esos charqueros ahí como usted los dice perfectamente están para criar esas truchas. Calde, no se robe la plata y haga tapar los huecos, esa porquería. Eso es lo peor. No le podemos echar la culpa de todo a la actual administración, ya que la problemática está latente hace más de 15 años. La culpa de la vía no es de Germán Chamorro, pero sí es responsabilidad de esta alcaldía pavimentarla. O por lo menos, atender los puntos críticos en horas nocturnas. Para mitigar el riesgo que corren quienes transitan por esta zona, algunos vehículos, hasta a los andenes, tienen que subirse para evadir los huecos y los inmensos charcos. Hace mucho tiempo que tenemos estas inundaciones aquí y la verdad muy mal, muy mal, ¿dónde está la alcaldía? Esa chiva, por ejemplo, mire, es un vehículo, pues obviamente tiene bastantes años, complicada la situación de los señores de la chiva también. Señor de la chiva, ¿qué opina usted de esa vergüenza de hueco? No, esta vía es muy fea, no hay alcalde ni alcalde nada aquí. Esto parece, usa una poceta, esto estamos mal aquí, sin alcalde, sin nada. No sabemos si el sueño de la pavimentación de esta vía, destruida de lado y lado, se dará en la presente administración. O será una entelequia, utopía, quimera, ilusión o promesa del próximo alcalde o alcaldesa. Lo cierto es que todo es incierto. Pero los ciudadanos pastusos tenemos la fe intacta de que la realidad para los que transitamos esta vía cambiará para bien. Para que el Estado genere calidad de vida y propenda por la dignidad humana, seguiremos caminando paso a paso, en muchas ocasiones, de manera triste, las vías destrozadas de la gran capital. Pero albergando la fe de que las trochas mutarán a verdaderas y eficientes vías. Ustedes lo han observado desde el Estadio Libertad hasta este punto, los antiguos seguros sociales en el sector del Potrerillo. Esta vía realmente es una vergüenza, ida y vuelta. Y no es culpa de esta administración. Es de todas las alcaldías que han pasado por más de 20 años y no le han puesto atención a este cordón vial, local, regional, nacional y hasta internacional. Con la cámara de Marlin Villarreal desde el sector del Potrerillo. Toda la información, Miguel Ángel Villarreal, Nariño Noticias, periodismo independiente. De frente y al servicio de la gente, somos el noticiero del pueblo, somos la voz de la comunidad. Hoy no somos el periodista, hoy somos Miguel Ángel, el pescador de ilusiones. Hoy no somos el periodista, hoy 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 somos el period